primer trabajo del del 20 23 vamos a arreglar todas esas piedras todo eso le tenemos ser como un engine y ponerle mucho todo esto aquí todo esto aquí en este lado arreglar todo esto que quede bien ayer como un engine puesto de este lado aquí también arreglar un poquito las piedras todo eso aquí sí todo eso todo alrededor de la casa todo aquí hay que ponerle molts ahora lo primero que van a hacer los muchachos es cuando yo voy arreglando las piedras y ellos tienen que ir soplando y empezando a regar las bolsas por todos los ponemos el molts en bolsa no por hierro este lado aquí él el plástico el curving hay que ponerle unas taquitas para atrancarlo entonces aquí también hay que ir acomodando todas las piedras y eso para que se mire perrón porque se mire bien bien feo ahí entonces es el primer trabajito del año de molts pues bueno vamos a empezar ya el trabajo ya está apagado ya nada más hay que que desquitarlo pues vamos a empezar primero a soplar ah 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 ¡Gracias! 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 Ya es bien profesional el cabrón, ya puso todo esto aquí así. Y ahora estaba tirando, miren como lo agarra, como lo va tirando. Así se tira, va Juanito. ¿Puedes? ¿Puedes? Non lo vamos a ir para el borde. No que no se tira, si no se tira, vamos a ir al punto de vista. ¿Se tira? No, 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 sí vamos a ir al punto de vista. Es chico que no lo veas al punto. Es chico que se nos queda en cuenta, está bravado. No te vas a conseguir al punto de vista. ahora voy a tirar yo a ver qué tal lo hacemos estamos igual que juanito yo voy a tirar mucho también voy a ver si dice sí sí échate unas tres o cuatro bolsas más para acá para acá no ¡Gracias! ¿Cuántas quedan? ¿Cuatro? Ok ¡Echate! Una allí y otra aquí ¡Gracias! Ya quedó todo terminado El mulch, todo rojo Todo aquí Esa rama se tenía que cortar La señora no quiso Aquí esta parte no le pusimos Porque van a sacar esa raíz Entonces va a hacer un reguero Entonces dejamos ahí las bolsas Las que se va a poner Y se puso de aquí todo alrededor hacia atrás Entonces aquí sí Le dije a la señora No has pensado en poner piedra Que es mejor Una vez pones piedra Ya no se tiene que volver a poner nunca más Pero la piedra es cara Y entonces me dijo que no Que el mulch Le pregunté ¿Qué tan grueso quieres que se le ponga? Te lo puedo poner a media pulgada Y te lo puedo poner hasta dos pulgadas de grosor Dos a tres pulgadas Depende de lo que tú quieras Dice ¿Cuál es el más barato? Le digo el que solamente lo pinto Dice ¡Ah! Ese mismo Entonces así quedó El solamente pintado Ese mulch no le va a durar mucho Ahí porque cada vez que se trimelen las plantas Hay que soplar Y el mulch se va Se va en caliente Pero bueno El más barato A veces la gente En el Facebook critica que No, si es buen trabajo Que la gente no te corre Que la gente no te cambie Y aunque venga alguien Así es lo más barato Supieran que aquí La gente lo que le busca Es a lo más barato No a lo que quede mejor Aunque nosotros Tratamos de hacer El trabajo bien Y eso pero La gente no No quiere pagar Y pues ni modo Vivimos en la Florida ¿Qué le vamos a hacer? Cape Corp Lee County Así es la cosa aquí De este lado Así es la cosa aquí En Lee County Mucha competencia Y mucha gente Que no quiere pagar Pero ni modo Hacemos lo que podemos Ahí quedó Nos vamos para el próximo Nos queda un trabajito De una palma Y levantarnos Un poquito de basura Y fuga